Tanto leco, tienes la oportunidad de ganar, ¿vale? Y no vale buscarlo en Google A ver, mírame Lo está buscando en Google ¡Ay, qué fuerte! ¡Qué perro! Vamos a hacer un, no sé cómo se llama, pero bueno Si fallas, mueres Vamos a empezar por preguntas facilitas El primero, ¿cuántos operadores del SaaS hay actualmente en el juego? Lo escribes en chat si quieres Tienes tres secundillos Vale, cuatro Vale, facilito Vale, ¿cuántos operadores, Gil? ¿Cuántos operadores brasileños tenemos actualmente en el juego? Dos, vale Goran ¿Quién es de Israel en el juego de Reimus y Sitch? No sé si era cierto, la verdad No sé si era cierto Tanto leco Igualmente no me lo invento, la verdad ¿Cuántos colores de recluta tenemos actualmente en Reimus y Sitch? Cinco Muy bien Compañeros, que no te veo el nombre, ¿vale? ¿Cuántas armas principales puede tener un recluta en defensa? Tic Tac Tic Dos No recuerdo, vamos a dar por válido Compañero, uno difícil, ¿eh? ¿Qué personaje fue arrestado con 16 años? Tiene cinco segundos Esto es complicado Pulse Siguiente pregunta ¿Quién fue el que arrestaron a la que arrestaron con 16 años? Tic Tac Tic Tac Muy bien Acertaste Vale ¿Cuál es el personaje más alto de Reimus y Sitch? Monty Oh Uy, va, pues lo puedo liar, ¿eh? Vale Mufasita ¿Cuál es el personaje más alto de Reimus y Sitch? Tiene cinco segundos ¿Personaje más alto de Reimus y Sitch? 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 Vale, ¿quién habéis quedado? Vale, Keiko y Koan Vale, Keiko y Koan Esto es muy loco, eh What the fuck Vale, quedáis vosotros los dos, ¿vale? Keiko y Koan Uff ¿Sabéis qué pasa, gente? Que hay una cosa un poco mierda, ¿vale? Que como yo no veo a la persona que está en el otro bando Se puede hacer algo, una jugarreta Y si yo digo, a ver, la persona que tengo delante ¿Cuál es tal, tal, tal? Otra persona puede contestar en el chat, ¿vale? Y como no sé si es esa de verdad Puede fallar el propósito, ¿sabes? Keiko y Oryx con 1,95 ¿Y cuánto mide Sledge? Se supone que es Sledge Pero también tiene una cosa, que puede ser la quiz esa muy Muy antigua, ¿eh? ¿Quién era el de Israel? Era As Yo te dije Oryx Qué casualidad, vale, quedabas ahí, ¿vale? Empezamos, ¿vale? Y os he visto con el Wallbank, Mati Que ahora mismo si estás detrás te lo llevas tú también Vale, Keiko, empezamos Vamos ¿Cómo se llaman las trampas de Kafka? Keiko, adelante Tic, tac Tic, tac ¿Trampas de lobo? No, pero ¿qué lobo ves en el juego, Keiko? Koan, pregunta para ti Trampas de Kafka, ¿cómo se llaman? Debe, vale, debe, pero ¿cuál es su nombre más técnico en español? Tienes hasta y 25, ¿vale? Tienes 10 segundos Difícil de lo que hay de entrada No, el nombre más común Trampas para Pues, bueno, la has acertado Pero con mucha ayuda Koan Venga, te doy una oportunidad Te doy una oportunidad, ¿vale? Te doy una oportunidad Una última De nuevo, ¿cuál es el personaje? Un personaje que sea de Israel Uno Dos Venga, ese la has acertado Venga, va, Koan Te voy a dejar vivo porque tal vez ha sido una pregunta muy fácil Pero bueno, no, fácil tampoco El mapa de avión presidencial ¿Cuántos camiones de bomberos tienes fuera? Sin darte la vuelta Me habéis pillado ¡Tres! ¡Ay, qué pena! La verdad Me habéis pillado No sé cuánto tiene Pero por aquí fuera Veo por lo menos cinco Seis por lo menos ¡Ay, qué pena! Vale, gente Siguiente ronda, ¿vale? No pasa nada De momento habéis muerto todos No pasa nada, ¿vale? Son bastante difíciles las preguntas No pasa nada Vale, igualmente yo voy a pillar ¿Vale? Así que muy atentos a todos los dispositivos Porque voy a ver Voy a pillar a la gente de la preso, ¿eh? Y creo que fuera ahí Un, dos, tres, cuatro, cinco Parece que hay cinco Pero allí habrá otros Un par de ellos más Espero que hayáis estudiado, ¿eh? En estos dos segundos que os he dado ¿Vale? Vale, perfecto Dime los dos personajes De Velvet Cell Que salieron Tiene cinco segundos Hace 20 Tres Dos Uno Es que se pasa Por ponerte al final La verdad Vale, Goran Dime quién En una de las miniaturas Aparece salvando a un niño En un instituto Está complicado Es Smoke, ¿vale? Persona que salía Salvando a un niño una vez Y todo eso Así, un bebé así En plan a tope De la universidad Vale, Mufasita Pregunta bastante difícil Miradme aquí Vale, ¿cuántas entradas Tiene abril presidencial? Tic Tac Hoy Voy a verificar Eh Dos, tres, cuatro Cinco Yo te mato Y verifico, ¿vale? Por si acaso Creo que no son seis Creo que son siete Vale, Gil Pregunta bastante complicada ¿Qué operadores salieron En la temporada De ¿Cómo se llama? Skull Rain Venga, Gil Que tú puedes ¡Vamos! Tic ¿Qué operadores? Tic Tac Tic Tac Oh Vale, ¿qué operadores salieron En la temporada De Skull Rain? Tantuleco Tienes hasta ahí 55 Tic Tac Tic Tac La tortuga Tic Tac Tic Tic Skull Rain Tic Tac Tic Tic Skull Rain Tic Tic Oh Vale, siguiente Pregunta para ti ¿Quién apareció En la temporada De Skull Rain? Taca 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 Tienes ahí Tic Tic 40 Un placer Cabrones No sabéis ¿Qué operadores vinieron En Skull Rain? Venga, que sí Temporada verde Vamos, venga Principios de año Tic Tac Tic Tac Tic Tac Tic Tac No me haces caír Vale, operador Que salió En Esa temporada ¿Quién apareció En esta temporada? En Operation Health Ninguno Vale Venga, a ver ¿Qué nos habéis quedado? Vale, chupado y keko Venga, tiene que quedar uno Vale, ahora entre los dos Se llevará alguien esto Melo, me lo estaba diciendo Y me has matado Ah, pero Es que no puede haber chibatos En el chat Si hay chibatos Al lío Habéis dicho cap Sí, pero faltaba otro más ¿No? Es que, mira En el chat ponía Caveira y Y ya está Ahí no has dicho Hay que ser más rápido No tardar 10 segundos En escribir caveira Chequeo de las puertas Elías Y seguramente sean 6 A ver, era 1, 2, 3 4 5 No, son 7, gente Son 7 Mira, 1, 2, 3 4, 5 6 por atrás Y 7 por el otro lado Ah, no De hecho son 8 Por atrás Son 8 En este lateral Son 2, 3, 4, 5 Y 3 por el otro lado Así que nada 8 Es verdad De hecho Cierto Tiene toda la razón del mundo No son 8 Son 9 Cierto ¿Ves? Son cosas complicadas El que se mueve de fuera Le pico un tiro No digo nada Que tengo el del gatillo fácil Vale Queco ¿Qué operación vino antes De operación quimera? Geir ¿Eso qué es? Vale Chupau Guaes noise Muy bien Enhorabuena Muy bien Muerto por si acaso Muerto por si acaso Muerto por si acaso Qué grande Muy bien Vale Chupau Le llevas cofrecito Y eres ganador Mundial De mundiales Del mundial De mundos Venga Pues listo Señor de aquí Dime Que dos operadores Vinieron en la temporada De Emberrise Operation Emberrise Dos operadores ¿Cuáles fueron? Muy bien Vale Gele Dime Cuántos operadores Vinieron en la temporada De Blood Orkid Cuántos operadores Vinieron Temporada de Blood Orkid Cuántos operadores Vinieron en la temporada De Blood Orkid Tic tac Mufasita Cuántos operadores Vinieron en la temporada De Blood Orkid ¿Tanto leco? Vale Eso sí, buenísimo ¿Qué dos operadores vinieron en Shifting Tide? Ni idea, oh Shifting Tide Operadores que vinieron en Shifting Tide Que se queden quietos, que llevan Oh, Mati, operadores que vinieron en Shifting Tide Orixeyana Has acertado muy bien Es broma, vale Shifting Tide, Goran, operadores ¿Cuáles fueron? Keistigwamai ¿Pero cómo va a venir un Marroquí con el... ¿Cómo van a venir? ¿Has dicho tú eso? Sí Vale Amiguito Operadores que vinieron Shifting Tide Kaliwamai Muy bien, vale Goran Y en este, Tantuleco Puede ser tu última, eh Vale ¿Qué operadores vinieron en White Noise? Operadores ¿Cuáles? Vale ¿Y en qué temporada vino el tercero? Que vinieron tres Aparte de esa ¿No fue en White Noise? ¿No vino en White Noise, Sofía? Sí ¿Le he puesto? Ah, bueno, vale Pero eso no vale Venga, vamos Vamos a hacer para la siguiente Digamos, el mundial, ¿vale? Habéis pasado de momento los dos Aunque ha sido un poco ahí Chapurrero, ¿vale? De momento pasé los dos Chupao ¿En qué Día Més Y año Salió oficialmente Reimus y Sitch? Perdón Se me ha escapado 15 de diciembre De 2015 ¿Está usted seguro? Ay ¿Has dicho 15? No era el 15 Tantuleco Tienes la oportunidad de ganar, ¿vale? Y no vale buscarlo en Google A ver, mírame Lo está buscando en Google Ay, qué fuerte Qué perro Eso no vale Qué mentiroso Como lo he pillado, tío Venga Tantuleco Voy a cambiarte la Voy a tener una oportunidad ¿Vale? ¿Cómo se llama La segunda temporada Del año 2 De Reimus y Sitch? Qué tramposo era, ¿eh? Mira como he dicho Que se mueva ¿Por qué? Porque se ve que estaba Tabulado mirando Google ¿Y los negros? Muy bien Tantuleco Muy bien Era mentira ¿Cómo va a ser Del año 2 La segunda temporada? Mal, hombre, mal Era Operation Health ¿Vale, gente? Pues nada Nadie ha ganado Nadie ha ganado Vale, gente Se vienen preguntas Y además preguntas De la muerte Aquí van a caer todos A ver, ¿quién es el que está escondiendo? Vale, el primerito Vale, ponemos todos en fila Ahí está Póngase todos en fila Muy bien ¿Vale? Tú ponte aquí el primerito Ahí Por mirón Vale Adelante ¿Cuántos operadores Tienen nacionalidad Estadounidense? Tienes 10 segundos Hasta ahí 50 Solo una respuesta Goran ¿Cuántos estadounidenses? Bueno ¿Cuántos personajes Tienen la nacionalidad Estadounidense? ¿Tantuleco? ¿Telegil? Señor sin nombre ¿Pero cómo vas a repetir el nombre? ¿No ves que ha puesto El otro 2? Adelante 5 ¿Eres tú? ¿Eres tú, Chiquentitan? Joder Al final ¿Alguien? Nada Tampoco 6 ¿Pero cómo vas a repetir? Encima tienes un chat Para verlo 3 2 2 1 ¿Pero cómo van a ser 2? Si ya han dicho 2 otra vez Tus compañeros Mufasita 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 Muévete De aquí Un segundillo Vale Vale Bien Vale Mufasita ¿Cuántos son? 6 Pero no has visto que han puesto 6 de muerto Venga Otra oportunidad Va Era broma Adelante Tienes la oportunidad 5 Mira Vamos a ir enumerando ¿Vale, gente? Nacionalidad Estadounidense Al menos Si esto no va a fallar La verdad Tenemos Acero Warden Maverick Blackbeard Valkyria Ash Thermate Castle Y Pulse Ah, pues no es 9 9 No va a acertar Ni 1 Toma Hasta, mi hombre Me cago Gente que se ve más del juego Por favor No podemos venir así A clase La verdad Claro, venimos aquí Sin estudiar Pues luego pasa lo que va a sacar Sí, sí No, y lo pego Que 18.000 personas Hiciendo 2 Lo mato Y la vez 2 Pero ¿Cómo va a ser 2 Si le acabas de decir tu compañero? Has ido de Israel Ya ha pertenido nacionalidad Estadounidense Lo he dicho ¿Qué operadores tienen nacionalidad Estadounidense? ¿Quiere ser la nueva temporada? Chupau Tic Tac Tac Tic Tac Oh Vale, Mufasita ¿Qué día sale la nueva temporada? ¿Cuándo sale la nueva temporada? ¿Mufasita? Mañana Muy bien Mufasita Si me gusta Muy bien Sí, sí, sí Adelto Adelto Eso es lo que hay que decir Cada vez que alguien pregunta Que cuándo es la nueva temporada ¿Vale, gente? Vale, Gil Pregunta bastante facilita A ver si me acuerdo de alguna ¿Cómo se llamaba La hija secreta De Ash Ash Jr. Muy mal Qué mal Tantuleco Adelante Tantuleco Venga La hija secreta de Ash ¿Cómo se llamaba? Uy, se ha escapado Eh... Koan Hija secreta de Ash ¿Cómo se llamaba? Ah, sí Te lo he dicho Ashley Hija secreta Chicken De Ash ¿Cómo se llamaba? ¿Bu? ¿Que era un fantasma? No, hombre, no Vale, Keiko Hija secreta de Ash ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Vale, Mati ¿Nombre secreto de la hija de Ash? No tiene Muy bien, Mati Por fin Me cago en 10 Goran Te has tocado Venga Pregunta sencilla Y pasarás a la siguiente rondita ¿Vale, Goran? Esperemos que sí Sí, pasarás Vale Vale ¿De qué nacionalidad es Knock? Confidencial Es... No pasa nada ¿Vale? Mati y Mufasita Quedéis para la siguiente ¿Vale? Espero que la sepáis Para la siguiente ronda Se pregunta Vale, gente Se viene, se viene Vale Mufasita ¿Cómo se llama El grupo Organizado Dónde Estaba Knock ¿Y dónde está? ¿Cómo se llama su grupo? Voy a buscar los caminos Tic-tac Tic-tac ¡Oh! ¡Eh! Vale Mati Grupo Al cual pertenece Knock Ahí, muévete ¡Oh! Muy buena Mati Se ha acertado ¡Let's go! Tenemos ganador Mati ¡Let's go! Ahí ganador Muy buena Muy buena Buena Google Ya, pero ha sido más rápido que tú Mufasita Es lo que hay A ver Tú has tenido rato Entre que lo buscaba Jerry Venía La verdad Evento que vino En la temporada De Operation Chimera Tienes 5 segundos 4 3 2 1 Venga Operador Perdón Evento que vino En Operation Chimera Mufasita 5 4 3 2 1 Evento que vino En Operation Chimera 1 2 3 4 Vale Vale Salvado Tan Tuleco Operadores del año 1 Temporada número 3 Tic tac Tic tac Operadores del año 1 Temporada número 3 Tic tac Operadores que vinieron En el año 1 Temporada número 3 Llamado Skull Rain Tic tac Tic tac Tic tac Tic tac Tic tac Y cap Muy bien Ves con los trabajos Hechos de casa Muy bien la verdad Operadores que vinieron En la temporada Número 1 Del año 1 Tic tac Tic tac Muy bien Vale Los 3 pasáis a la final Que viene ya Que operadores Vinieron en la temporada De High Caliber Decidme el nombre De todos ellos Tic tac Tic tac Vale Muy bien TL Operadores que vinieron En la temporada De Shadow Legacy 5 4 3 2 Operadores que vinieron En la temporada De ¿Tú eres chupado? Si no Vale ¿Cuál es el nombre Real de 0? 5 4 No pasa nada Si lo pones mal 3 2 1 Si claro Antonietes Nombre real De 0 Guillermo Si del toro Gente Sanfiser Coño Que es el protagonista De Spinter Cell Pero bueno Esta cultura Muy mal No le conozco Soy Ampeter Que perro De que nacionalidad Es el mapa De abrion presidencial Nacionalidad Estados Unidos ¿Tú crees? Yo creo no No, no Gente Nah Nah No es americano Ni para somos Chicken De que nacionalidad Es el mapa De abrion presidencial Tic Tac Uca Eso que pasa ¿Está atropezado o qué? Venga que si Está muy bien Mapa de favela Nacionalidad Es el reino unido Entre el mapa De reino unido Creo Mati Mapa de favela Nacionalidad Tic Tac Tic Tac Tic Tac Tic Tac Vale Juan Mapa de favela Nacionalidad Vale Que creo Perdón Que creo Mapa De Base de Hereford Tic Tac Ahí va Lo has dicho Pero muy tarde La verdad No me ha tiempo Le doy el chat A ver A ver si es más rápido Mufasita Mapa De Casa ¿Dónde? Mufasita Tic Tac Tic Tac Tic Tac California Joder Tanto No lo sé Ahora si es cierto Cabrón Venga América Va Venga Tanturico Tanturico Venga Mapita De Yate Nacionalidad ¿Dónde está ubicado? Nada va Vale Cierto Chupau Estaríamos ya a la final Mapa De Mapa De Torre Nacionalidad ¿Dónde está ubicado? Con el sur Cierto Chicken Mapita De Frontera 20 segundos Tiene 5 segundos 4 3 2 Marruecos No sé yo ¿Es Marruecos? ¿Cohan? ¿Puedes verificarlo? Estados Unidos Dice por aquí Coan ¿Puedes explicar si es Mufasita Es Marruecos No sabía si era Marruecos Tío Vale Vamos a hacer una cosita Mufasita Tantuleico Chupau Venga Los últimos 4 vivos Que se pongan ahí ¿Vale? De la kill perra Ahí te has muerto el primero Vale Vamos a los 4 ¿Verdad? Venga Empezamos Nacionalidad De Guamai Tic tac Tic tac Pum Nacionalidad de Guamai Kenia Muy bien Nacionalidad De Cali India Muy bien Tantuleico Nacionalidad De Melusi Oh Nacionalidad de Melusi Sudáfrica Te lo compro Mufasita Aquí se va a decidir El final de De todo esto ¿Vale? Grupo Mejor dicho ¿Cómo se llamaba El grupo? Bueno Mejor dicho La organización Fuerzas especiales Como quieras llamarlo De Melusi Tic Tac Tic Tac ITF ¿Eso qué? ¿Eso qué? ITF ¿Qué significa eso? Mufasita Vale Si te la sabes Ah ¿Qué significa Jesucristo? Pues Esto no está aquí La verdad Incaba ¿Lo has buscado en Google? No Para nada Vale Pues a ver si está Hombre que se la ha buscado A ver si te sabes esta Venga Tienes Hasta ahí 30 Para averiguar No 30 no Sí hasta 30 Voy a tardar un poquito Para que tengas apenas 10 segunditos Vale Nacionalidad de Irlanda Digo No Eso no era Vale ¿Quién es Irlanda? Thor Muy bien Vale Esa favorita Ahora bien Ahora te llevo ahí ya En ese camino ¿Cómo se llama el grupo organizado de Thor? Tienes hasta 15 Tic Tac A ver mírame Vale ¿Cómo se llama? Solo faltan 15 segundos Ah No te va a mirar ¿No? Qué pena No puedo ser posible Gente No ha habido ganador Qué pena Es que esta es muy complicada Gente Es Garda Siochana Se llama ¿Dónde era? ¿Sabes? Ya miras tú Gente Un placer ¿Vale? Muchísimas gracias A todos por haber participado por aquí Gracias a todo el mundo ¿Vale? Estamos por todos por aquí Gracias a todos A Goran que se ha caído Bueno se las ha verniciado y tal Pero bueno Muchas gracias a todo el mundo Así que nada Adiós gente Adiós Esa es Suscríbanse todos Un like se agradece Obviamente Y pues eso ¿Vale? Adiós Esa era muy difícil gente Y voy a decir Digo ¿De quién es Irlanda? ¿Qué joder tío? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ¿Por qué? No